Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación vídeo reseña de la senda de la geisha. Un juego de dos a dos jugadores con partida de recién aproximadamente unos 25 minutos y a partir de 14 años. Lo edita en castellano Chucho Naitos que de aquí le mandamos un saludo y su autor es... diseñado por Jerry Chang y está ilustrado por Maesher Richan. Bueno, ¿cuáles tenemos? Este, la senda de la geisha que estáis viendo aquí, también que tengo aquí Han a Mikoy, que está ambientado en el juego de Han a Mikoy y de hecho si os dais cuenta, bueno, yo no me había dado cuenta, o os disteis cuenta vosotros en uno de los directos que si ponen las dos cajas juntas hacen aquí una senda, ¿vale? Bueno, pues tenemos la senda de la geisha que es, si os gustó Han a Mikoy, la senda de la geisha os va a re encantar, porque es como Han a Mikoy pero tiene algunas cositas, ¿no? Así que vamos a irnos a explicar cómo funciona porque prácticamente en este, en la senda de la geisha vamos a hacer lo mismo, intentar conseguir las mayorías de la geisha a lo largo de dos rondas. Vamos a ir jugando las cartas, vamos a tener unas geishas que van a ir moviéndose para el té, entonces donde caigan pues te va a llevar una serie de invitados, que esos invitados te van a dar una serie de puntos de victoria con esos set collection que vas a ir haciendo y las geishas que a los que caigan en su casa pues van a hacer que esas geishas den más puntos de victoria o en la segunda ronda, si se llega, pierden puntos de victoria y a lo largo de dos rondas, si no nadie hace o nadie consigue llevarse la influencia de cuatro de las cinco geishas en esas dos rondas, pues iríamos al reencuentro de puntos y ya finalmente encontraríamos al ganador de este, la senda de la geisha. Resumidamente funciona así, así que vamos a la pantalla cenital para ver cómo se juega. Bueno, pues ya estáis viendo en la pantalla cenital los diferentes componentes de este, la senda de la geisha y lo primero que vamos a hacer es preparar este setup inicial. Lo primero que vamos a hacer es colocar los diferentes edificios y en cada edificio vamos a colocar a su correspondiente geisha, que viene aquí con su peanita. Además, en cada uno de los edificios le vamos a poner los tres invitados y una ficha de desempate de esa geisha. Además, colocaremos esta carta que estamos viendo aquí, tenemos cinco fichitas al azar que se van a colocar arriba y cuatro fichitas que se van a colocar en Osaka, perdón, en Okashan, abajo las cuatro fichitas. Como estamos dando cuenta, en algunas tenemos puntos negativos. En la segunda parte de la segunda ronda, esto se le va a dar la vuelta y algunas van a ser puntos negativos, así que bueno, eso luego lo explicaré. En el centro de mesa vamos a poner las 20 cartas, bueno, primero se van a barajar, las 20 cartas, le vamos a dar 6 cartas a cada jugador y el resto las vamos a colocar ahí en el centro de la mesa. En esas cartas nos vamos a encontrar 4 cartas de cada una de las 5 geishas que tenemos, con valores desde el 1, 2, 3 y 4. Además, a cada jugador le vamos a dar estas cuatro fichitas, que son las acciones que vamos a poder hacer en cada una de las dos rondas que estoy explicando. El juego puede durar una ronda o dos rondas en función de si conseguimos las cuatro influencias de las diferentes geishas que tenemos aquí. Y aquí tenemos las cuatro acciones que vamos a ir haciendo en esa ronda. Y a un jugador le vamos a dar esta ficha o este token o esto, no sé lo que es, japonés, chino, lo que sea, como el juego al inicial. Y ya estaríamos, bueno, y aquí colocaríamos en el centro de la mesa, por esta parte de la geisha, las fichitas de geisha. Luego en la segunda ronda, si se llega, se le va a dar la vuelta y son más puntos de victoria. Pues bien, un jugador se sentaría aquí y el otro jugador se sienta enfrentado. ¿Cómo funciona? Pues bien, cada jugador va a tener sus seis cartas y, evidentemente, en secreto, al inicio de la ronda, lo que va a hacer es coger una carta y va a elegir una de las cuatro acciones que tiene en esta loseta. La acción que elija, imaginemos que dice, pues voy a coger la acción número dos, que es colocar una loseta, una carta, boca arriba, que en este caso sería de la geisha verde, y la otra, pues la voy a poner aquí, boca abajo. Ahora explico qué hace cada una de las cuatro losetas. Y estas cartas las sigo conteniendo en la mano. Las cartas que yo coloque en mi zona de la geisha, el número va a ser el número de casillas que se va a mover esa geisha. En este caso, la verde se va a mover tres casillas. Una, dos y tres. El tema de la geisha. Cuando una geisha termine su movimiento en su casa, por ejemplo, imaginemos que por lo que sea, ha terminado el movimiento en su casa, se va a coger la primera ficha de aquí y se va a colocar aquí, que son más puntos de victoria en un principio, porque luego en la segunda ronda, si se le da la vuelta, pues pueden ser negativos. En este caso, aquí tenemos uno más dos, que es lo que he tocado, pues esos son los puntos que se va a llevar y el que tenga más influencia en esa geisha. Si esta geisha vuelve a caer una segunda vez, la cogerá ya de la segunda fila y la colocará. ¿De acuerdo? Para eso es el tema de los movimientos. Además, si ponemos una carta con un 1 o una carta con un 2, aquí nos sale como dos fichitas y en las cartas de 2, a ver si tenemos aquí alguna de 2, sale solo una ficha. ¿Qué significa eso? Imaginemos que este jugador decide hacer la acción de jugar una carta, le da la vuelta para indicar que ya lo ha hecho, cuando hace la acción le da la vuelta. Evidentemente, su turno, robaría carta, jugaría la carta, la juega en su correspondiente geisha y mueve dos casillas a esa geisha, la amarilla. 1 y 2. Y aquí sale una fichita. Esto es que este jugador, de donde ha caído la geisha, se tiene que llevar. O bien, la ficha de desempate, por si en caso de que empatan, pues tiene en la ficha, pues ganaría esa mayoría. O bien, una ficha de invitado. Esta ficha de invitado, al final de cada una de las rondas, nos va a dar puntos de victoria en función de los 6 collections. Por fichas del mismo tipo o por distintas fichas. ¿Vale? No me he dejado aquí. Luego le tocaría otra vez al siguiente jugador. Bueno, he hecho como si este fuese el jugador inicial. En fin, elige, ya hemos explicado la acción 1 y la acción 2, que era esa. La acción 3 es coger 3 cartas, bueno, evidentemente robaría, y ahora cogería 3 cartas, y de estas 3 cartas se las ofrezco a mi adversario, y al adversario le voy a decir, pues se queda con una y las otras dos, pues para mí. Imaginaos que dice, pues me quedo con esta y estas dos, pues para ti. Entonces le daríamos la vuelta, y lo mismo, él primero colocaría su carta aquí, 1-1, la roja. Pues se puede llevar dos fichas, pues me va a llevar, o se puede llevar con los dos clientes, los dos invitados que quedan, o el invitado y la ficha esta de esta geisa, creo que es la verde, ¿no? Sí, de esta geisa que va ahí. Y ahora el otro jugador lo mismo, colocaría esta aquí, 1, que se llevaría dos fichas, pues imaginemos que se llevan estas dos fichas, y luego esta que es un dos, pues uno y dos. Con el dos, pues se llevaría otra ficha. Ahora le tocaría este jugador, imaginemos que coge el 4, pues el 4, como siempre, siempre roba una carta, y la acción del 4 sería preparar dos parejas de cartas, pues preparar estas dos y estas dos. Y el jugador adversario elige quedarse con una y el otro, pues está, pues le queda con esta. Pues coloca esta aquí, mueve 4 a esa geisa, 1, 2, 3 y 4, ha acabado ahí su movimiento en su misma casa, por lo cual cogería, como es la primera vez, coloca esta, y el 1, pues mueve a la geisa esta una casilla, y se llevaría, pues, en las dos fichas, si es que queda, y se coloca su dominante, como es el que aquí. Así, hasta que coloquemos todas las losetas que se van a colocar todas las cartas. Y una vez que se han colocado, bueno, que se ha acabado, en la carta que teníamos aquí a secreta, se colocaría, moveríamos la geisa, como hemos dicho, tal y cual, y cuando termine la ronda, vamos a ver la influencia que tenemos cada uno en las diferentes geisas. Bien, en caso de empate, y si nadie tiene la ficha de desempate, pues no se llevaría la influencia a nadie. Ahora, si en este momento un jugador tiene, domina, tiene mayoría, porque como estáis viendo, las cartas tienen números, tiene mayoría en 4 geisas de las 5, automáticamente gana la partida. Pero si no es así, hacemos recuento de puntos, ¿vale? Imaginemos, bueno, que se ha jugado esto de tal manera, evidentemente hemos dicho que se van a colocar todas las cartas, porque está pensado para que salgan todas las cartas. No he puesto tal, pero para hacer el ejemplo. En este caso, pues aquí tendría mayoría aquí yo, mayoría yo, aquí yo, aquí yo, bueno, así habría ganado, ¿no? Imaginemos que esto está así. Con lo cual, yo he ganado 3 y este jugador ha ganado 2. Pues vamos a hacer recuento de puntos. ¿Qué nos va a dar puntos? Pues aquí que he ganado yo, me daría 1 más 2 más 3, son 6 puntos. Porque aquí tengo 6 puntos. En esta solo hay un punto. 6 más, 1, 7. Y aquí hay 3, pues tengo 10 puntos. Y luego, por los diferentes set collection que tenemos aquí. Los set collection van, si las fichas son iguales, si tengo una, bueno, lo ponen las instrucciones, creo que era 0 puntos, 2, 1 y 3 son 4 puntos, no sé, no sé si son exactamente así porque lo ponen las instrucciones, o usar set collection de diferentes colores. Lo que pasa es que si, imaginemos que yo tengo esto al final, si yo uso esta ficha para un set de distintos colores, no puedo usarlo para un set del mismo color. En fin, subamos todos los puntos, tanto de la mayoría como de los set collection, y el otro jugador lo mismo. Imaginemos que yo tengo 10 y este jugador tiene 7 puntos. 10 menos 7, 3 puntos. Con lo cual, tengo 3 puntos para la siguiente ronda. Y ahora, como esta mayoría la he ganado yo, en la ficha de desempate se viene para mí, y esta ficha se va para ella, para ese jugador. Y ahora, iríamos a la segunda ronda, en el caso de que no hayamos tenido ese ganador. En esa segunda ronda, pues, se van a recoger todas las cartas, todas estas cartas se van a recoger, se van a volver a barajar, se van a volver a repartir esas 6 cartas de cada jugador. Esto, las fichas de cliente, de invitado, se van a volver a colocar, y todas estas fichas también se van a volver a coger, y ahora, las volvemos a bajar, y se le van a dar la vuelta. Se va a jugar con la parte oscura. Algunas son muchos más puntos, y otras, pues, son puntos negativos. Igual, colocaríamos 5 arriba, en el orden que sea, 4 abajo, en el orden que sea, para ganar, como he dicho, lo mismo que antes, cada vez que acaban las gaisas en esa posición. Los empates sí que se quedarían en las diferentes gaisas, y ahora, el jugador inicial va a ser el jugador que ha perdido en la anterior ronda. En este caso, yo tengo 3 puntos, y este es el que haya perdido, pues, empezaría. Y haríamos una segunda ronda. En esta segunda ronda, si uno de los 2 jugadores consigue tener el dominio de 4 de las 5 gaisas, o la 5, si es capaz, pues, sería el ganador, aunque fuese perdiendo con la puntuación. En el caso de que ninguno de los 2 haya dominado las 4 gaisas, volveríamos a hacer ese recuento de puntos, y finalmente, el jugador que tenga más puntos de victoria sería el ganador de este, la senda de la gaisa. ¿Esto va a ser? Sí. Es que me encanta, me encanta cómo quedan las dos cajas aquí puestas, que se ve la calle, cómo va para adentro. Bueno, ¿qué me ha parecido la senda de la gaisa? Bueno, ya sabéis que a mí, Gena Mikoyi, un juego que me parecía muy divertido, un juego muy sencillo de intentar ganar esa mayoría, un juego de, al final, un juego de mayoría de dos jugadores, que como siempre es una temática para los que, bueno, para la gente que juega a dos jugadores, pues suele ser una temática más difícil de jugarla, porque los juegos de mayoría y eso, al final, cuantos más jugadores, más divertido, ¿no? Pero este es uno de ellos, que si te gusta la temática de mayoría y siempre jugáis a dos jugadores, pues es de los que dicen, lo tengo que tener. Lo tengo que tener porque me gusta esa temática y encima, pues, lo juego a dos jugadores. Entonces, recomendadísimo. Hanami Koi, me encanta. Ahora, la senda de la gaisa. ¿Qué me ha parecido? Bueno, pues vuelvo a insistir, si te gusta Hanami Koi, este juego te va a re que te encanta. ¿Por qué? Porque tiene la misma mecánica en la que tienes que conseguir la influencia de las diferentes gaisas, pero con un poquito más de vuelta de tuerca. ¿Por qué? Porque tienes que, cada vez que juegas las cartas, con el uno y el dos, sobre todo, te va a llevar esas fichas para mayoría y va a hacer que cuando caigan en su casa, pues, que encuentren más puntos, te puede interesar. Luego, el tema de puntos negativos para la segunda ronda, ojito, porque a lo mejor no me interesa llevarme esa mayoría o voy a cogerme esta por lo menos, porque si no, el otro va a tener las cuatro y me voy a perder igualmente. Muchas más factores que van a entrar en juego y que van a hacer que el juego sea aún más atractivo. Ahora, me parece que está súper bonito acabado. O sea, las cartas me parecen súper elegantes. O sea, la parte así en negra, los componentes son muy buenos, están muy bien acabados, con tus losetas para hacer las acciones. No sé, creo que es un juego que, en principio, es verdad que con este, con tan poco, hacías, bajo mi punto de vista, un jugazo, pues esto sigue en la misma línea. Sigue en la misma línea, puesto que es un pasito más. Entonces, ¿tenéis Hanami Koi, os gusta Hanami Koi, me compraría la senda de la Geisa? Sí. ¿Os gusta Hanami Koi y siempre me quiero comprar el Hanami Koi, me quiero comprar... Me compraría ahora mismo, iría corriendo a comprarme la senda de la Geisa, porque es como lo han completado. O sea, le han puesto más cositas. Y al final, pues, puedes decidir si quieres jugar a la versión básica, a la versión que hayas explicado. Y luego tiene una versión un poquito más... Bueno, un poquito. Más avanzada que... Que vienen estas cuatro losetas, que están aquí, de contraoferta. ¿Vale? Que las tenemos aquí, que las podemos hacer. Entonces, al final te da un poco... Te abre un poco más el abanico a la hora de disfrutarlo de diferentes maneras. Así que nada, jugones, dejadnos en los comentarios qué ha parecido este... La senda de la Geisa, si os gusta Hanami Koi, si tenéis Hanami Koi, si tenéis la senda de la Geisa... No sé. Un poco de vuestro feedback, como siempre. Y nada. Que os haya gustado el vídeo, da me gusta, suscribiros aquí en las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!